Mamani desde el ANSES, ¿cómo estás Cristian? Buen día. Hola Cristian. Muy buenos días chicos, bastante fresca la mañana. Nosotros acá en ANSES UDAI Jujuy porque desde ayer ya empezaron con la atención con turnos programados. Así en tanto dialogamos con el gerente de UDAI Jujuy, con Adrián Mendieta, quien informó que los turnos son programados y se sacan a través de la página web. Se están atendiendo aproximadamente 45 personas con turnos programados y se hace a partir de las 8 de la mañana y en el transcurso del día. Como podemos observar, también el titular de ANSES UDAI Jujuy está dialogando con cada una de las personas para saber algunas de las inquietudes y se recomienda que aquellos que quieran ser atendidos por cualquier trámite deben primero inscribirse a través de la página web, sacar el turno programado y luego llegarse hasta acá. También nos dijo Adrián Mendieta que por el tema del IFE, por este beneficio que se estaba otorgando, ya están cerradas las inscripciones, por lo que aquellos que no se inscribieron, que no hicieron el trámite, que no se vengan hasta acá, hasta ANSES, para ver si pueden percibir el beneficio porque ya está cerrado. Esto ya, como sabemos, se están haciendo los pagos según los cronogramas que se han dispuesto y las inscripciones ya están cerradas, chicos. Bien, Cristian, sí, es una consulta, ¿no? Muy, pero muy constante acerca del IFE, si se podían seguir inscribiendo. Bueno, ya lo ha dicho el referente de ANSES, ya han terminado las inscripciones. Bien, y además, Cristian, ahí estamos viendo que hay gente que tiene que sacar turno por la página y igualmente se ha acercado hasta ahí, hasta ANSES, para, no sé, hacer alguna consulta. Imagino, estamos viendo fila ahí en ANSES. Exactamente, para hacer alguna consulta y es esto las dudas que está evacuando el gerente de UDAI Jujuy. Bueno, Adrián, ¿cuáles son las recomendaciones que haces a la gente que quiera venir a hacer trámites ANSES? Bueno, en principio los trámites están atendidos únicamente por turno. Este, recomendación, por supuesto, a la hora de sacar turno, que tengan en cuenta cuáles son los trámites que están vigentes. Hay un 70% de trámites que están para la atención virtual y el resto por atención turnada. Está pasando que hay gente que saca turnos para otro trámite y viene, por ejemplo, por consultas del IFE y esos trámites no se están atendiendo directamente, el operador no los recibe, digamos. Y es un trámite, es un turno perdido, digamos, para alguna persona que por ahí necesita. Son más o menos 45 turnos, 47 turnos los que se están dando diariamente y el otro 50% se trabaja con atención virtual. Ayer, por ejemplo, de los 47 turnos que teníamos, vinieron 20 personas solamente. Entonces, también recomendar en sí que tengan en cuenta, digamos, la hora de sacar sus turnos. Lo que sí hay gente que ha consultado en base al informe del COE con respecto al tema de los números de terminaciones y todo lo demás, el que saca turno tiene que justificar con el turno y no va a tener problema. No debería tener problema porque este es ANSES, es una atención esencial y más allá de lo que disponga el COE, nosotros somos un organismo nacional y necesitamos atender a esta gente que tiene realmente urgencia, digamos, de ser atendido. Hace rato que veníamos con las puertas cerradas y hoy, ayer volvimos nuevamente a la atención, entonces necesitamos poder ir resolviendo todas estas cuestiones que son urgentes. ¿Y la gente que no tiene turno se llega al lugar de igual modo a pesar de no tener turno? Sí, está viniendo alguna gente, pero bueno, nosotros por ahí los asesoramos solamente sobre algunas cuestiones, la mayoría de los trámites que ellos están viniendo a consultar se puede hacer a través de la atención virtual y bueno, nosotros vamos buscando la forma, digamos, de poder ir solucionándoles también algunos trámites que son más urgentes, que implican especialmente lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo o el tema de desempleo. Perfecto. Bueno chicos, hay un panorama de lo que está sucediendo en ANSES, se recomienda a todos que saquen los turnos a través de la página web, no vengan acá a hacer consultas porque es preferible evacuar las dudas vía web y si no, bueno, sacar el turno para que los atiendan, ¿no? 45 turnos a 47 aproximadamente por día son los que se están atendiendo y se ha decidido abrir las puertas por la cantidad de trámites urgentes que hay para hacer acá en ANSES, Jujuy. Bien, recordemos Cristian que no hay un número telefónico hasta el momento, que la gente tiene que entrar a la página de ANSES, ANSES.gob.ar y ahí tiene que sacar el turno. Sí, hay que hacerlo con mi ANSES, ¿no? Sí. Para sacar el turno o para consultar algo vía web, en este caso por la página, bueno, hay que ver cómo los que no tienen mi ANSES, hay que ver cómo se tramita. Hay que tramitarlo, imagino que vos ingresás ahí y podés directamente solicitarlo, hacerlo desde la misma página, pero bueno, hay que, son una serie de pasos que hay que seguir, pero en este momento, con la pandemia, son las disposiciones que tiene ANSES, Ciudad de Jujuy. Y otra cosa que también lo resaltaba Cristian es que teniendo, ¿no?, la constancia de que tenés un turno previo, te dejan circular. Ah, bien, bien. Eso también lo decía el referente, es así, ¿no, Cristian? Exactamente, sí, es uno de los motivos por el cual vos podés tener permiso de circulación y llegarte hasta este lugar, ¿no? Bien. Bien, Cristian, mañana fresca, ¿no?, por lo menos eso nos decías cuando arrancabas el móvil y te vemos, realmente se te ve bastante abrigado y la gente también que está ahí detrás tuyo se la ve abrigada. Sí, esta hora es la más crítica para el frío, para nosotros principalmente, así que sí estamos bastante abrigados, tenemos el cielo completamente gris, aparentemente quizás podramos tener alguna presencia de precipitaciones, que es llovinas leves quizás, o alguna garuga según lo que estamos observando, pero bastante fresco, así que está lindo para quedarse en casa y bueno, si no tenés que salir, quedate en casa, ¿no? Gracias, Cristian, en cualquier momento nos volvemos a reencontrar.